Mascotas de Puerto Madero medio de casualidad también, gente que nos íbamos encontrando alimentando a los perritos de la calle y bueno, de a poco se fue juntando gente, se fue juntando gente, yo me uní en el 2014 así que bueno, somos todo gente que trabaja acá o que vive acá, bueno, compartimos esto de cuidar a los animales ¿Cuántas personas conforman mascotas de Puerto Madero y cuántos perros están ayudando ustedes? Más o menos somos entre 8 y 10 personas y estamos ayudando, bueno, más o menos 50 perritos lo que pasa que bueno, cada vez se incrementa, o sea, eso es muy relativo porque sacás perros de la calle pero vuelven y hay algunos en Jauría también que no se los puede castrar porque son muy salvajes Es una labor como varios grupos proteccionistas independientes que coincide justamente con rescatar perros, castrarlos o esterilizarlos Es todo un conjunto de cosas, en el caso nuestro nosotros nos encargamos de alimentarlos, de hacer un programa de desparcetación cada 4 meses vacunarlos en el caso que los podemos agarrar para vacunar, castrar y también difundimos el tema de adopción responsable y de la esterilización que es una de las patas para lograr que en algún momento no haya perros abandonados Lo mismo sucede con los gatos, es exactamente igual Yo creo que la comunidad es súper importante en este tipo de casos, ¿tú cómo percibes a la gente, a la comunidad de Puerto Madero con respecto a ese trabajo? Lo que pasa es que la comunidad de Puerto Madero es un mix de cosas, es gente que vive acá pero también mucha gente que viene a trabajar acá como el caso nuestro Entonces hay un poco y un poco de cada cosa y si bien en los últimos años nosotros vemos que la gente ha tomado más conciencia sobre este tema todavía falta mucho y vos lo ves cuando lo comparás con otros países Yo tuve la suerte de viajar y ver lo que pasa afuera y todavía nos falta, nos falta un largo camino por recorrer pero lo bueno es que estamos en ese camino Ariel, muchas gracias, muchas gracias Ahí estaba entonces Mascotas de Puerto Madero Chau! 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 Chau!